La gente saca del encanto, le filma un sal, y estaré canto, rapeando, a vida en mis ángeles y voy calentando mi cuerpo. Ya no hay equilibrio, todo el mundo tengo y la talona, tal vez sol sale del cementerio. Campe, cuando la noche es volorial, haciendo luchar esta puta, y me estoy real. Vienta, vamos, baile, vamos, roche, vamos, vamos, poti, vamos, pata, vamos, roche, vamos, desentamos, vienta, vamos, baile, vamos, roche, vamos, roche, vamos, roche, vamos, pata, vamos, roche, vamos, roche, vamos, roche, vamos. De repente, de repente, de repente, de repente, de repente, por el ojo, por el monte, el tema, por la función, con este rey, negros reyes del rap, trae un baile, para que, por rey, le llevan, que le pedí, de que, por el año, el momento, el proceso, la puede seguir, hasta el fin, de fin, de la rima, sin fin, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!